Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, nos encontramos en una nueva edición del campeonato del mundo de MX2 Estamos en MXGP2, el juego oficial del campeonato del mundo de motocross Y hoy estamos en el gran premio en el circuito de Kegums, circuito que ya conozco del primero de los juegos que sacó esta compañía Y como veis pues estoy con un buenísimo tiempo, un buen ritmo, 1.51.4, he conseguido en este circuito de Kegums Un circuito muy rápido, sin demasiados saltos complicados, no es un circuito como el gran premio anterior donde las pasé realmente canutas Si no lo habéis visto pues os recomiendo que lo hagáis Y bueno pues venga, vamos a lanzarnos directamente a lo que sería la primera de las mangas Espectacular este juego como siempre digo Venga, vamos allá, vamos a darle cera de la buena Como siempre digo, a mi Honda pues le falta un poco de chicha a la hora de... Bueno pues vamos a elegir esta calle que yo creo que es la mejor Salimos aquí a la derecha del todo, tengo que tener muchísimo cuidado con la primera curva Porque esa primera curva es de lo más cabrona Porque es cerradísima, fijaros como... Bueno he tenido que tirar de embrague para ver si se me atravesaba la moto con toda la potencia Y venga, aquí estamos con Geyser Tirado de la moto para atrás para llegar a esa recepción Gilot Jonas Y Herlings, aquí está toda la pomada Cuidado Bueno, 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 bueno El cabrón del Herlings me acaba de dar un masaje en los riñones Brutal Bueno no puedo dejar que me toquen, eh Porque este circuito es tan... Vamos a decir... Cabrón Que a pesar de lo ancho que es, la inteligencia artificial va muy rápido Ya veis que me... Que... Acaba de aparecer Angsty Que no me deja sitio No me deja sitio Pues aquí me voy a lanzar por dentro aprovechando esto Bueno Uff Ahí está el mamón de Geyser que siempre me la arma Es acercarse un poco a mí Venga, frena, frena, frena Venga, por el penalti de fuera Así llegamos más allá Bueno, ahí tengo a Tizier, eh Tizier es, como ya sabéis todos, mi rival en el Mundial No puedo permitir que quede por delante de mí Me choco con Tizier, vamos Estoy aquí, mamón Soy el único que puedo hacer que no ganes el Mundial Aquí voy a intentar hacer una cosa Ahí, salí por dentro, vamos, venga Como siempre digo, las técnicas de pilotaje Técnicas de pilotaje real Bueno, aquí esto es dando espectáculo Esos cuatro Circuito muy rápido Ya veis que voy todo el rato a tope Aquí en paralelo con... Valentín Guilod Y voy a intentar hacer un interior Aprovechamos este peralte No, 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 no Me ha hecho el interior a mí Tizier Estamos teniendo una lucha increíble aquí En este circuito de Kegums Bueno, no entiendo por qué Cómo es posible Que yo en clasificación Hiciera 1.51.6 Sacándole tres segundos y medio A Geiser Y aquí en esta carrera, pues Después la inteligencia artificial Sea tan rápida Porque No veo esos tres segundos de diferencia Por vuelta Ni de coña, vamos Ya estoy aquí otra vez encima de ellos El error de Tizier Voy a intentar adelantarlo aquí Con el truco del almendruco Bueno, le caigo encima No soy capaz de acercarme a él, eh En este salto hay que tener muchísimo cuidado Porque se entra muy tumbado Y al entrar tan tumbado Pues puedes llegar a caerte Qué mal estoy dando esa curva, coño Ya estoy en 1.50.0, eh Mejor tiempo que en clasificación Y sigo sin ser capaz de pillar a esta gente Yo Creo que a mi moto le falta Pues Bastante velocidad punta No sé si en la segunda manga podré tocarle La potencia del motor Para que no tenga la relación De cambio tan corta Porque ya veis que no soy capaz Va la moto a tope todo el rato Y seguimos estando en esta posición séptima Vamos, 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 vamos Vamos A ver si me puedo acercar a ellos un poco aquí En estos botes Vamos Vale, aquí estoy con Geiser otra vez A ver si me puedo meter pa' este lado Bueno, he controlado ahí con el stick De no caerme Geiser ha tenido un error Vamos a intentar Echarnos encima de él Buah Me parece que se une Seaguer a la fiesta, eh Bueno, eso es para que veáis Que el juego Que bien, que bien ahora Vamos En esta dificultad Pues Es muy atractivo, eh Cuando tienes un Cierto nivel Puedes empezar a disfrutar Realmente del juego Si no Es que les ganas demasiado fácil Bueno, aquí tenemos a Mi rival Estamos en la vuelta 4 de 5 A ver si soy capaz de dar buena cuenta de él Aunque Cualquier error va a hacer que Que me pasen Pues tanto Seaguer Que ha adelantado a Angsty Como Angsty Venga, vamos, vamos Gestos rápidos Efectividad máxima Cuidado aquí con caer Con la ruda de adelante Bueno, bueno, bueno Aquí viene Geiser otra vez Aquí viene Geiser Aquí no hay intimidación Que valga Vamos, vamos, vamos Por dentro Ya sé que te quieres venir pa' este lado Lo sé Ahí aprovechando esto Ese pequeño peralte Para conseguir un poco de De velocidad extra Y alejarme un poco de él Venga, venga, venga Que no se diga Cuando la moto está por el aire Suelto el acelerador Para descansar el dedo Porque ir todo el rato Con el dedo apretando aquí Fuertemente Pues se acaba Fatigando Ahí, venga Vamos Vamos Vamos, Tissier Vamos, que lo tengo Tengo que estar un pelín más cerca De él Estamos en la última vuelta Y voy a intentar atacarle No sé en qué punto Pero no puedo dejar Que se me aleje mucho El capullo sigue disfrutando De ir delante de mí Yo aquí me quedo Muchísimo más corto que él De ahí que os diga Que Parece como que Mi moto no tuviera Tanta velocidad punta Ya lo vengo notando En diferentes Grandes premios ¡Mierda! ¡No te caigas ahora, hombre! ¡No te caigas ahora! Con lo bien que lo estabas haciendo He querido acercarme tantísimo Por el interior A Tissier Que al final La he liado Vamos Cuidado Cuidado Bueno, pues voy a quedar el octavo Después de haber hecho El mejor El mejor tiempo En la clasificatoria Al final Voy a quedar el octavo Y no es un buen resultado No es un buen resultado La verdad Pero bueno De eso se trata Vamos a ver Quedamos octavo Nos llevamos 13 puntos Todo el rollo Pum, pum, pum A ver si puedo ahora Eh Modificar la moto Efectivamente Ajustes de la moto Vamos a poner la transmisión En alta Necesito Para incrementar la velocidad máxima Eso es lo que necesito Velocidad Venga Y la suspensión La vamos a poner Con más precarga Así Un poco más intermedio Todo Un clic más A todo Vamos a ver Si mejora Bueno Ya sabéis Que esta segunda manga La hago en primera persona Así que venga Ánimo y al toro Vamos allá Ahora he hecho una salida Increíble Siempre digo Que en primera persona Piloto muchísimo mejor ¿Veis como ahora he llegado Un pelín más A ese salto? Vamos a comprobarlo aquí A ver si llego Bueno Más o menos En el mismo sitio Pero fijaros Pero fijaros que solo le saco Una décima A Tissier La madre que lo parió Está aquí Así que empieza la Empieza la juerga Vale Geiser Y Jonas Se unen también No se la querían perder Pero esta vez tengo una moto Un pelín más rápida Y en primera persona Siempre 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 Manejo un poco más Las distancias Y las trazadas Joder Vaya roderas que hay aquí No se notaban tan bestias Con la cámara en tercera persona Vamos 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 Un poco más encima de ellos Fijaros Ahí como me he lanzado Contra él Tirando de embrague A ver si le conseguía Ganar el interior Esto es motocross Deporte de contacto Al máximo Cuidado Uff Me parece que le he caído Encima Así sí Con estas condiciones La moto es mucho más competitiva Mucho más rápida Vamos Vamos a ver si soy capaz Vamos 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 Bueno Llego ahí a la recepción Con la rueda de atrás Tengo alguien con la izquierda Me parece Uff A medio segundo A Herlings No puedo tener ningún error Bueno Bueno Aquí he salido muy abierto Pero bueno Bueno Supongo que las motos De MX1 Sí que llegarán A los altos Aquí tenemos a Herlings Ya llegó Ya hasta aquí Ya llegó Judas el Miserable Por dentro Estoy siendo muy agresivo Parece que me he acercado Un pelín a Jonas Vamos a frenar aquí En lo que es el tabletop Estoy aprovechando Límites del circuito Que la IA no los usa Ya veis que las trazadas son Prácticamente diferentes En todos los sentidos Esta curva es para Para este lado Picada de embrague Y venga Tengo que tener cuidado Porque en ese salto Como es en curva Pues en cualquier momento Puedo llegar a tocar Con las estriberas En el suelo Y caer Venga vamos No soy capaz De pillar a Jonas Hay una parte del circuito Donde sí que me acerco más Pero luego La KTM Corre Muy mucho Ahí por la rodera Vamos Vaya nubarrones Vaya nubarrones Que hay ahí Si hay una cosa Que he hecho en falta En este juego Es Que esté el circuito Totalmente embarrado Eso sí que molaría Que fuera barro Que la moto No traccionara Que eso es el pan Nuestro de cada día En este deporte Que los pilotos Tengan que pelearse Durante el campeonato Del mundo Con algún circuito Que esté Intratable De agua Y barro Porque esto No deja de ser tierra ¿No? Vale Sigo sacándole Medio segundo A Herlings Las cosas están Más o menos Exactamente igual Pero yo lo que quiero es Pillar a Jonas Esta vez me he ido largo Vamos Voy a intentar entrar Desde aquí A ver si salto más Bueno veis que No soy capaz Estoy rodando a un ritmo Lo más alto que puedo De hecho voy a tope Todo el rato Y el capullo del Jonas Sigue estando exactamente A la misma distancia Más o menos De De lo que me sacaba Desde que me adelantó En la vuelta número uno Y es más Es que no consigo Ni acercarme Vale Tendría que hacer Unas trazadas muy buenas Para echarme encima de él Oh no No, 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 no Buah Vaya error Llevaba ya una Vuelta Un par de ellas Entrando muy cerca Del montón Ese de De tierra Que hay en Pegando a las curvas Por el interior Y la verdad es que Las estaba librando muy bien Pero esta vez Pues esta vez No ha sido así Así que bueno Como dije en la primera manga Caerse En las primeras vueltas Siempre te da Esperanza Porque puedes remontar Pero es que ya Cuando te caes En la vuelta cuatro Casi casi Empezando la quinta Pues la cosa Se complica mucho Porque si no era capaz De pillar a Jonas Imaginaros Imaginaros Pillar a A estos que tengo delante Después de haberme caído Me sacan Más o menos Dos segundos Aunque ahora parece Que me he acercado Un poco Tendría que dar Esta curva muy bien Que así ha sido Venga vamos No voy a ser capaz De adelantarlos Para Poder haber Luchado con ellos En esta última vuelta Pues tenía que haber Estado muchísimo más cerca De hecho ya veis Es que no me acerco Absolutamente nada Corren demasiado Bueno no es que corran demasiado Es que van al mismo ritmo Que yo y Matemática exacta Si van al mismo ritmo Que tú Pues es imposible Que les Que les pides Y eso que estoy Frenando tardísimo Esta es la curva En la que me he caído Y bueno Y bueno un circuito Que presumía De que Se me iba a dar Mejor que el anterior Al principio Después de haber Hecho unos entrenamientos Muy buenos Y después de haber conseguido El mejor tiempo Con Tanta ventaja Al resto Pues yo pensaba Que iba a ser Un paseo militar Pero ya habéis visto Que no Octavos en la primera manga Quintos en la segunda Y eso suponiendo Que no Que no me adelante a alguien Porque oigo aquí A uno muy cerca Así que nada Quintos en la segunda Pues no al final No llevaba a uno cerca ¿Qué le vamos a hacer? Eh Al final quedamos estos ¿Y dónde está Tissier? Bueno Tissier Me ha metido Siete puntos No son muchos Tengo que tener cuidado Con Jonas Que me ha recortado bastante Angsti Que viene En las últimas carreras Haciéndolo muy bien Y aquí tenemos El campeonato Todavía Sigue estando Tissier Segundo Tengo una ventaja Que si la sé administrar Pues probablemente Me haga con el título Pero Ya veis que Del segundo Al Sexto Que es Gilot Está la cosa Muy igualada Porque Únicamente Hay ocho puntos De diferencia Entre Entre el tercero Y el Y el quinto ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado Y como siempre digo Nos veremos en la siguiente Pasarlo muy bien Que ya sabéis que a veces No es fácil Y os mando un fuerte Saludo a todos Hasta luego De la siguiente Un saludo a todos